Llegan con Jota Nightclub Viernes 7 de junio Promoviendo la unidad Los chavos de Tierra Caliente Me cantinero Tu sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Los chavos de Tierra Caliente Voy a llorar En estilo diarino Que se llama soledad La reina de Tierra Caliente Piri Sandoval Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Además de Rancho Real DJs invitados en dos pistas de baile El Coyote Nightclub 107 J-Burn Street Lloyd, Wisconsin Informe 630-402-1457